Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. Continuamos cumpliendo el objetivo de la celebración del mes de las niñades y la recreación en el municipio de Pueblo Nuevo en cada uno de los sitios programados para este gran evento. Fue un día que nos fue dejado pasar por desapercibido, porque primero que todo tenemos a los niños que son el futuro de nuestro país. Estudio en la institución educativa Neiva, pues me ha parecido muy excelente, muy bien que el alcalde nos haya dado este privilegio de disfrutar junto con todos mis compañeros. Quisiera agradecerle por esta oportunidad que nos ha dado y agradecerle a todas estas personas que vinieron a ayudarnos y a recrearse con nosotros. Es muy importante para ellos porque es una fecha muy importante, que se diviertan mucho y que jueguen bastante. Agradeciendo a cada uno de los padres y los niños que se han integrado a esta gran celebración y brindándoles un gran homenaje a los niños de Pueblo Nuevo en su mes. Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo.